Hace 100 días de que comenzara formalmente las actividades de la Policía de Guadalajara liderada por el Comisario de Seguridad Ciudadana Salvador Caro Cabrera, el municipio presume la reducción de delitos que impactan directamente a la población, como robo a casa habitación, negocios y transeuntes. No así el tema de los homicidios. Tanto el Comisario de Seguridad en Guadalajara y el presidente municipal Enrique Alfaro reconocieron que el tema de homicidios ha tenido un incremento importante, que desligaron de la inseguridad que afecta directamente a la población, al asegurar que la mayoría de estos casos obedecen a ajustes de cuentas entre células de la delincuencia organizada. Escuchemos lo que dijo el presidente municipal de la capital jalisciense. Hay que decirle a los tapatíos, que hay que decirle a la gente, que vamos avanzando, que hay resultados que nos permiten estar optimistas, que hay resultados que demuestran que se está caminando en el sentido correcto y que también hay retos que nos van a exigir ajustar y apretar. Los datos generales que se ofrecieron para evidenciar los avances en seguridad de la ciudad fueron sacados de estadísticas de la Fiscalía General del Estado, que corresponden al último trimestre de 2015 comparado con los mismos periodos de los dos pasados años. Según estos datos, el robo a negocios disminuyó en 240 casos. Los robos a casa-habitación fueron 221 menos que en el mismo periodo de 2013 y 2014, mientras que para los robos a bancos se registró una reducción del 50% y el robo a personas con el mismo comportamiento, no así para el caso de robos de vehículos y autopartes, donde hubo un incremento de poco más de 100 casos. Al respecto, habla el comisario de Seguridad Ciudadana, Salvador Caro. Respecto a 2013, tenemos una reducción de robo de vehículos con violencia en 33% y respecto a 2014, la reducción de robo de vehículos con violencia es del 11%. Aún en ese rubro hay, digamos, un avance en ese tema, aunque haya un revés en la cantidad global. Entre los avances destacados por las autoridades municipales en materia de seguridad, figura el fortalecimiento del estado de fuerza en la corporación y el compromiso de concluir este año con al menos 3.000 elementos operativos patrullando la ciudad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.